Aunque me has prometido Miente de lo más hondo tu recuerdo Siempre hay otros amores por completo Todo se quedó tan solo en el intento Yo te había jurado que no volvería A nombrarte ni siquiera en mis sueños Te ocupo todo el tiempo de mil cosas Para no dejarte en ningún momento Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti No me he podido sumar a estar sin ti Sigo soñándote, sigo queriéndote Por lo que trato solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti Sigo soñándote, sigo queriéndote Música Sigo soñándote, sigo queriéndote Tú te llegas a salirte de mi vida Y entre más te quiero olvidar Más te recuerdo Aunque vuelvas cada vez que te mencionas Yo me alejo a donde no puedes escúcharte Y me doy una muralla de silencio Para no dejar salir ningún momento Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti No he podido costurar a estar sin ti Sigo soñándote, sigo queriéndote Por lo que trato solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti Sigo soñándote, sigo queriéndote Bueno, espero Espero que esto haya sido la correcta, la adecuada Y creo que ya es tiempo de dejar esto por la paz Mañana será otro día Gracias Gracias